Bienvenidos a esta nueva actualización que hacemos a través de las redes sociales. Ahora hablábamos de predominio de tiempo seco para el Valle de Aburra durante la mañana y la tarde. Vamos a ver qué está esperando el IDEAM en términos de probabilidad para las principales ciudades de nuestro país. Vamos a revisar la situación hacia el sur. Tiempo seco en Quibdó, Pereira y Pasto durante la mañana. También la misma situación esperada en Bogotá. En la tarde lluvias esperadas en Quibdó y el resto de municipios que estamos viendo de ciudades se espera tiempo seco para las horas de la tarde. Acerquemos al departamento de Antioquia para ver qué estamos esperando en las subregiones. Para Apartado se espera cielo parcialmente nublado en términos de probabilidad. Para Río Negro en la tarde y en la noche lluvias sectorizadas y para Puerto de Río se esperan lluvias durante la noche. Y la situación en el norte es la siguiente. Las condiciones se están esperando de tiempo seco en San Andrés y Río Bacha durante todo el día y la noche. Cartagena tiempo seco en la mañana y en la tarde y esa misma situación en Montería, Cúcuta y Bucaramanga. Lluvias en la noche para Cartagena, Montería, Cúcuta y Bucaramanga. Así terminamos pues este reporte de la actualización del estado del tiempo. Nos vemos en la próxima y luego a las doce y cincuenta y cinco antes de Noticias Telemedell.